En el ámbito del Pacífico Mexicano, para nosotros es una de las más importantes por la biodiversidad que está resguardada. Tenemos alrededor de 570, 580 especies, en algo así como 110 mil especímenes catalogados. La colección forma parte de una estrategia de inventarios a nivel nacional de la CONAVIO. La CONAVIO es la Comisión Nacional para el Conocimiento y el Instituto de la Biodiversidad que se han cargado de sistemas, bueno, que a través de todos los esfuerzos de todas las instituciones del país se han cargado de financiar la sistematización de estos acervos. Esta colección entonces forma parte de ese sistema nacional de biodiversidad. Este acervo también está depositado en una base de datos mundial que se llama FISBASE. Es el único acervo de Latinoamérica incorporado a la fecha a ese acervo. y actualmente también está ya, digamos, la base de datos corriendo en el servidor institucional. Entonces cualquier interesado, sea el público en general, investigadores, pueden acceder a los contenidos de la base a través del web. En este recinto, pues, entonces se llevan a cabo labores de docencia, porque aquí también se da el laboratorio de biología especial, de investigación, porque tenemos varios proyectos que están vigentes y que se financian con las iniciativas de la colección y lo que estamos haciendo ahorita, de difusión del conocimiento con niños desde preprimaria hasta profesionistas que vienen tanto a visitarlas por interés lúdico, personal, profesional, como de investigación ligada a alguna o de las familias o géneros o especies de su interés que estén depositados. Los dos del UNAM, en el Pacífico y en el Tierra, en el Golfo. Aquí hay alrededor de 12.000 ejemplares de especies de profundidad. Ejemplos tenemos por aquí, bueno, ejemplos de las familias más características que están en compañero a través, son los bitófidos, los peces de linterna, pues, son los peces que, como en las películas, con habitamentos, con cañas, con antenitas, con luz, y aquí alrededor, como decían, como de más o menos 10, 12.000 ejemplares que se colectaron en... Tres especies que fueron descritas por investigadores que se colectaron aquí los ejemplares. Aquí, por ejemplo, aquí el compañero Víctor está sacando que estos especímenes son como el de helado. El de nemo. ¿El de helado? Ya lo dijo. No quería hacer el comercial. Sí. Entonces, estos especímenes, bueno, son alrededor de 250 especies de este tipo a nivel mundial, conocidas. Estas especies de este tipo nunca suben a superficie. Siempre vivan. ¿A qué profundidades están? Más de 500 metros. 500 a 1.000 metros. Entonces, las adaptaciones que tienen precisamente para vivir en ese entorno, pues, algunos es la producción de luz a través de bacterias que viven en simbiosis con ellos. Esta es una esca o caña, la cual se ilumina y tanto sirve, como se dice en la biología de ellos, como para encontrar pareja, pero principalmente para atrapar su alimento. Es como un cebo. Pero hay algo muy característico de la mayoría de los especímenes de este grupo, que en vida adulta solo existen hembras. Esa es una hembra de Pablo. Todos los adultos son hembras. La estrategia que han desarrollado ellos, precisamente por el medio tan astringente en el que viven, para encontrar pareja, yo me lo imagino que es más difícil. Entonces, en algún momento dado, se atienta, exactamente como dice el doctor, en un momento dado, atientas, los machos parasitan a las hembras. Es decir, precisan ellos de encontrar una hembra para adherirse a ella. Aquí quizá hay una cicatriz, no me atrevo a decir que ellos, pero los machos alguna vez han encontrado a la hembra, que puede ser o no de su especie, si no es de su especie, pues ya tiró ahí, ya caminó la especie, pero el macho no. Entonces, simplemente se convierte en un saco de esperma. Va degenerando toda su estructura cefálica, se funde a la piel y simplemente sincroniza su proceso reproductivo con ella para garantizar la reproducción. Esto no tiene que ver con algunos personajes que ustedes conocen muy lejos. Tres especies que fueron descritas por investigadores que les completaron aquí los ejemplares. Aquí, por ejemplo, aquí el compañero Víctor está sacando que estos especímenes son como el de la... El tenemos. El de la... Ya lo dijo... No, yo quería hacer el comercial. Sí. Entonces, estos especímenes... Bueno, son alrededor de 250 especies de este tipo a nivel mundial, conocidas. Estas especies de este tipo nunca suben a superficie. Siempre iban... ¿A qué profundidad es tanto? Más de 500 metros, 500 a 1,000 metros. Entonces, las adaptaciones que tienen precisamente para vivir en ese entorno, pues es... Algunos es la producción de luz a través de bacterias que viven en simbiosis con ellos. Esta es una esca o caña la cual se ilumina y tanto sirve, se dice en la biología de ellos, como para encontrar pareja, pero principalmente para atrapar su alimento. Es como un cebo. Pero hay algo muy característico de la mayoría de los especímenes de este grupo. Que en vida adulta solo existen hembras. Esa es una hembra de Pablo. Todos los adultos son hembras. La estrategia que han desarrollado ellos precisamente por el medio tan astringente en el que viven para encontrar pareja... Yo me lo imagino que es más difícil. Bueno. Entonces, en algún momento dado, se atienta exactamente como dice el doctor, en un momento dado, atientas, los machos parasitan a las hembras. Es decir, precisan ellos de encontrar una hembra para adherirse a ella. Aquí quizá hay una cicatriz, no me atrevo a decir que ellos... Pero los machos alguna vez encontrada a la hembra, que puede ser o no de su especie, si no es de su especie, pues ya tiró ahí, ya caminó la especie, pero el macho no. Entonces, simplemente se convierte en un saco de esperma. Va degenerando toda su estructura cefálica, se hunde a la piel y simplemente sincroniza su proceso reproductivo con ella para garantizar la reproducción. Esto no tiene que ver con algunos personajes que no se desconocen, no les digo nada. Tres especies que fueron descritas por investigadores que les contrataron aquí los ejemplares. Aquí, por ejemplo, aquí el compañero Víctor está sacando que estos especímenes son como de helado. ¿Entendemos? ¿En verdad? Ya lo dijo. No, yo quería hacer el comercial. Sí. Entonces, estos especímenes, bueno, son alrededor de 250 especies de este tipo a nivel mundial, conocidas. Estas especies de este tipo nunca suben a superficie. Siempre vivan. ¿A qué profundidad está? Más de 500 metros, 500 a 1,000 metros. Entonces, las adaptaciones que tienen precisamente para vivir en ese entorno, pues es algunos es la producción de luz a través de bacterias que viven en simbiosis con ellos. Esta es una esca o caña la cual se ilumina y tanto sirve, se dice en la biología de ellos, como para encontrar pareja, pero principalmente para atrapar su alimento. Es como un cebo. Pero hay algo muy característico de la mayoría de los especímenes de este grupo que en vida adulta solo existen hembras. Esa es una hembra de pobre. Todos los adultos son hembras. La estrategia que han desarrollado ellos precisamente por el medio tan astringente en el que viven para encontrar pareja, yo me lo imagino que es más difícil. En algún momento dado se atienta exactamente como dice el doctor. En algún momento dado atientas los machos parasitan a las hembras. Es decir, precisan ellos de encontrar una hembra para adherirse a ella. Aquí quizá hay una cicatriz, no me atrevo a decir que ellos, pero los machos alguna vez han encontrado a la hembra que puede ser o no de su especie. Si no es de su especie pues ya ya tiró ahí, ya caminó la especie pero el macho no. Entonces simplemente se convierte en un saco de esperma. Va degenerando toda su estructura cefálica, se funde a la piel y simplemente sincroniza su proceso reproductivo con ella para garantizar la reproducción. Esto no tiene que ver con algunas personas que no ustedes conocen un lesbino. Tres especies que fueron descritas por investigadores que comprobaron aquí los ejemplares. Aquí por ejemplo aquí el compañero Víctor está sacando que estos especímenes son como el de helado. El de nemo. ¿El de nemo? ¿El de nemo? Ya lo dijo. Lo voy a sacar para rápido. No, yo quería hacer el comercial. Entonces estos especímenes son alrededor de 250 especies de este tipo a nivel mundial conocidas. Estas especies de este tipo nunca suben a superficie. ¿A qué profundidad están? Más de 500 metros, 500 a 1000 metros. Entonces las adaptaciones que tienen precisamente para vivir en ese entorno pues es, algunos es la producción de luz a través de bacterias que viven en simbiosis con ellos. Esta es una esca o caña la cual se ilumina y tanto sirve que se dice en la biología de ellos como para encontrar pareja pero que...